Hola a todos, quiero enviarles un saludo muy especial a todas las familias tamesinas, en especial a todos nuestros niños y nuestras niñas. Yo soy Sara López, auxiliar de enfermería de la estrategia Casantámesis y el día de hoy les quiero compartir una actividad educativa para que la puedan realizar en sus hogares con los niños. El tema que les brindaré el día de hoy se llama prácticas de cuidado. Conocemos como prácticas de cuidado todas aquellas actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana que tengan que ver con la higiene, con la nutrición y con todos aquellos hábitos que promueven la salud en nuestros niños y en nuestras niñas. A pesar de que son actividades que realizamos diariamente, muchas veces no les prestamos la atención que requiere. La idea entonces es que podamos identificar la importancia de estas tres prácticas que les acabo de mencionar y también les quiero compartir estrategias que podemos implementar en nuestros hogares para crear o para fortalecer estos hábitos de nuestros niños y nuestras niñas. El día de hoy les voy a hablar únicamente de las prácticas de higiene, pero antes quiero invitarlos a recordar o a identificar de pronto las dificultades que se nos hayan presentado en nuestros hogares tratando de crear estos hábitos en nuestros niños. Cuando hablamos de prácticas de higiene, hablamos de todas aquellas que nos ayudan a conservar la salud física a través del cuidado y del aseo diario. Entonces acá ya estamos hablando de lavado de manos, del cepillado de dientes, del aseo diario, del cuidado del cabello también. Dentro de las actividades que podemos realizar en nuestro hogar es que con la ayuda de los elementos de higiene podemos entonces mostrarle al niño o decirle cuál es la importancia y para qué se usa cada uno. Por ejemplo, que el niño identifique que la crema dental es para cepillarse los dientes, para ayudar a su higiene bucal y no es para aplicarse, por ejemplo, en la piel. Lo mismo entonces podemos hacer con el gel antibacterial, que a propósito es una actividad o es un hábito que debemos de fortalecer aún más en esta situación que estamos viviendo por la pandemia, por el COVID-19. Es muy importante decirles a los niños la importancia del lavado de manos y del uso del gel antibacterial. Lo mismo entonces podemos hacer con el cuidado de nuestras uñas a través del corta uñas y el cuidado de nuestro cabello con la peinilla. De esa manera entonces los niños pueden identificar el elemento de higiene con la acción. En el caso del lavado de manos podemos crear una especie de camino de huellas desde el baño hacia la poceta o hacia el lavamanos o el lugar que tengamos destinado para hacer esta acción. De esta manera el niño cuando salga del baño automáticamente va a seguir este caminito y va a saber que es para lavarse las manos. Muy probablemente con el tiempo estos huellitas se despeguen, pero seguramente el niño ya lo va a tomar como un hábito o como una costumbre, que cada que salga del baño se va a ir a lavar las manos. Para crear el hábito de cepilla de dientes es muy importante que los niños sientan ese acompañamiento y ese apoyo de los padres. Entonces a través de un diálogo asertivo le podemos decir la importancia de la higiene oral en ellos y que lo tomen como un beneficio para ellos y no como una tortura como en muchos casos se puede presentar. Entonces también podemos implementar juegos, jugar con ellos al odontólogo para que de esta manera el niño pueda descubrir, es como todo el universo que puede encontrar en la boca, descubrir la lengua, el paladar, los dientes, las encías, la saliva, para que ellos lo tomen como una manera más recreativa y sea también como más atractivo para ellos el cepillarse los dientes. También les podemos dar un espejo de manos para que ellos se puedan ver sus propios dientes y hacer como la comparación de los dientes de un adulto a los dientes de un niño. De esta manera entonces los niños lo pueden ver de una manera como más divertida y pueden tener esa motivación para cepillarse los dientes. Otra estrategia que puede funcionar es ambientizar el espacio donde los niños normalmente se cepillan los dientes con imágenes alusivas, con figuritas de niños cepillándose o si tenemos la posibilidad de imprimir fotos de ellos mismos cepillándose en la familia haciendo esta acción, lo podemos hacer. De esta manera entonces el niño va a ver como el espacio más agradable y va a identificar también que ese espacio es para cepillarse los dientes. Bueno familias, espero que les haya servido y haya sido de su agrado esta pequeña actividad educativa que les acabo de realizar. También espero que a través de los comentarios nos cuenten cómo les va con la implementación de estas estrategias en sus hogares o si quizás tienen otras propuestas que les haya servido o hayan sido exitosas anteriormente con sus niños, con todo el gusto los leeré y compartiré como todas estas estrategias o todas esas recomendaciones que nos hayan. También deseo que se sigan cuidando mucho desde sus hogares, especialmente a los niños, llevando todas las indicaciones que nos dan las autoridades para que nos podamos ver pronto y les envío un abrazo fuertísimo desde la distancia. Hasta una próxima vez. Chao.